¿Armáis a vuestro perro y queréis saber las cosas que no debéis hacerle? ¡Pues no os podéis perder este vídeo! ¡Vamos allá! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Armadox! ¡Uno! ¡Alimentadlo mal! Bienvenido al restaurante perrulo más guay de todo el mundo. Enseguida le traigo su comida exquisita. ¡Oh! ¡Qué servicio más bueno! ¡A ver qué comida más rica me trae! Unos momentos después... Aquí tiene señorita unos trocitos del mejor chocolate del mundo. ¡Que aproveche! ¿Pero esto qué es? ¡Que los perros no podemos comer chocolate! ¡Mil perdones! ¡Mil perdones! Aquí tiene señorita un limoncito de primera calidad recién cogido del árbol. ¡Que aproveche! ¡Un limon! ¡Pero estás loco! ¡Que es super malo para los perros! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Aquí tiene señorita un huevo de granja recién cocido en su punto de ebullición. ¡Que aproveche! ¿Y ahora un huevo? ¡Este tío no tiene ni idea! ¡Toma! ¡Un huevazo por malo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Perdone señorita Dasha! ¿Qué alimentos no podéis comer? ¡Tranquilo! ¡Yo te lo explico! ¡No podemos comer chocolate, café, dulces, pan crudo, puerro, limón, frutos secos, uvas, sal, ajos, cebollas, semillas y huesos de fruta, lácteos, alcohol, huesos cocidos y carne, pescado y huevos crudos. ¿Entendido? ¿Ah? ¿Sí? ¡Perfecto! ¡Gracias, señorita Lasha! ¡No! ¡No sacarlo a pasear! Y es que tu perrito necesita estirar las patas y explorar, olfatear y ver a otros perros Si solo lo sacamos a hacer sus necesidades, se pondrán tristes ¡Tres! ¡Regañarlo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me estoy haciendo pipi! ¡Y no me puedo aguantar más! Creo que Sergio no está por aquí, así que... ¡Lo necesitaba! ¡Pipi! ¡Oh, no! ¡Pero bueno, Lasha! ¡Eso no se hace! ¡Te voy a castigar! ¡Es rica mal! ¿Veis? ¡Esto no hay que hacerlo! Lo que deberíais hacer es... ¡Así! ¡Oh, no! ¡No se se ha hecho pipi! ¡Publicita! ¡No se ha podido aguantar! La próxima vez cuando haga pipi en la calle le daré un superpremio para que sepa que hacer pipi fuera es mucho más guay ¡Es un plan perfecto! ¡Oh, yeah! ¡Eso no se ha podido aguantar! ¡Pero ¿qué está haciendo ahora? ¡Cuatro! ¡No educarlo! ¡El videojuego! ¡Mírala la tía! ¡Ha subido al sofá sin pedir permiso! ¡Pero es que mírala! ¡Es un angelito caído del cielo! ¡Es tan dulce! ¡Es tan puqui! ¡Ais! ¡Veis! ¡Así es como nos educa un perro! ¡Ahora yo creo que puedo hacer lo que quiera! ¡Y ser el ama de esta casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinto! ¡No te diviertas a su costa! ¡No puedo evitarlo! ¡¿Cómo reaccionará Dasha si ha inflado este globulopeto? ¡Guau, guau, guau! ¡Vamos a probarlo! ¡Ay, qué caro se me ha quedado! ¡Eso no se hace, papi! ¡Me ha asustado mucho! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Y eso es todo! ¡Dejadme muchos likes en este video y seguidme en mis redes sociales! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡AnimaDogs se anima! ¡Guau, guau!